¿Cuál es el sorteo de Valencia en el final de Copa? Primero de todo, un poco de la misma línea que la anterior. Muy contento de poder participar en este sorteo, después de la gran noche que hemos vivido. Encantado de recibirlo a Valencia, otro gran club de Primera División. Y a ver si somos capaces de repetir esta locura. Patrick, no es el Valencia de otros años, sí que tiene un entrenador con mucha personalidad, dos baladas y demás, pero ya ha pasado dos veces, no sé si en la tercera se le puede eliminar, se puede seguir adquiriendo la sorpresa. ¿Cómo es tu primer sentimiento? Hombre, ya lo hemos visto en las eliminatorias antes, ¿no? Se puede, se puede. Porque es un partido, jugamos en casa, jugamos delante de nuestra afición, y parece que este año esta competición no va bien. Así que vamos a darle todo y vamos a intentar dar otra sorpresa. Pero obviamente es un equipo de Primera División que viene de favorito, un equipo muy grande, con mucho, pues con mucha plantilla, con mucha historia, ¿no? Así que máximo respeto y encantados de recibirles. ¿El porcentaje de la eliminatoria como si tiene la anterior o...? 50 a 50. ¿Una pregunta más? Pues, ¿veis que andan en la silla? Me presento como los micrófonos. ¿Cómo se rechizó? Me presento como las escuelas. ¿Cuál es la presentación del plazo? Me presento como los matrimonios. ¿Cuál es la presentación? ¿Vale? Te lo que levan.